Y el amor que buscaba Y te besé Y dijiste en mi vida yo soy de ti Y te besé Y soy de ti Y soy de ti Y te besé Gabriel y Adrián Hernández Mis especialistas Cuando tengo una pena Me alegras tú Cuando tengo un dolor Me lo aliviarás Cuando yo esté en oscuro Serás mi luz Y cuando yo me enferme Me sanarás Ay me sanarás Me curas tú Me curas tú Me sanarás Me libraste de aquel dolor Yo pensé que me iba a morir Doy la gracia, le doy a Dios Porque te guardo para mí Ay joven Y en tu pecho estará mi amor Como flores en un jardín Y en mi pecho estará tu amor Como flores en un jardín Después de ti No hay otro amor Que haga feliz Mi corazón Que haga feliz A mi corazón Y vivo agradecido De Javier Fernández Y todo Valledupar ¡Ey! Dios mío Solo tú eres grande Carlos Enrique Y Germán Bernate Con corazón Cuando nos conocimos Te enamoré Y en ese mismo instante Todo cambió Cuando tú me flechaste Algo entra en mi ser Como una llama ardiente Que me quemó Y entra en mi ser Todo tu amor Todo tu amor Entra en mi ser Y me libraste Dios Que el dolor Yo pensé que me iba a morir Y hoy la gracia, le doy a Dios Porque te guardo para mí Y en mi pecho estará tu amor Como flores en un jardín Y en mi pecho estará tu amor Como flores en un jardín Después de ti No hay otro amor Que haga feliz Mi corazón Ay, después de ti No hay otro amor Que haga feliz Mi corazón Ay, después de ti Después de ti No hay otro amor Que haga feliz Mi corazón A mi corazón Después de ti Después de ti No hay otro amor Que haga feliz Que haga feliz Gracias.